bueno aquí estamos dentro de un restaurante donde venden comida tibetana y lo que se nos hace curioso es justamente escuchando a maluma y a shakira saluda tibetana y claudia mi amiga claudia gu de hong kong y bueno aquí venden comida tibetana es un tibetano que es un lugar bueno allá afuera es un lugar que es como el mercado tibetano donde vivimos pues muchos refugiados y es muy interesante porque nada más entras a la zona de tibetanos y cambia completamente toda la situación la energía la gente la forma de vivir no está ruidoso es mucho más limpio es que los tibetanos tienen una energía muy diferente una vibración muy diferente a la de los tibetanos no como estando dentro de una ciudad tan caótica como lo es no a delirio verdaderamente no tienen idea ahorita todo lo que vimos cruzar un puente ver gente pues en la calle ver muchísima basura increíble la cantidad de basura la cantidad de homeless pero también mucha gente que trabaja y lo hace de manera pues honesta entonces bueno a ver si puedo grabar en un momentito allá afuera porque de repente está muy cañon porque en esto este año comienzo a comenzar a comerse nuevamente comerse directamente en un momento aquí con la comida